¡Hola amores! Bienvenidos mi amada a mi canal. Hoy venimos con una serie muy esperada que es Los Sin Cuatro. Vale amores, pues lo dicho, vamos a empezar con una serie en Los Sin Cuatro, una historia, ¿vale? Y vamos a empezar con la protagonista que es esta cosita tan bonita. Eh, se va a llamar Matilda, ¿vale? Me ha gustado el nombre, va a ser así que Tilda, ¿vale? La vida de Tilda. Eh, pasamos también a su mami, ¿vale? Esta es su mami, una mujer muy misteriosa, ya la conoceréis. Miradla que guapa es la mami. Ella se llama Carmen Fernández. Y aquí tenemos al papi Ramón Crespo, es un hombre pues que sueña con ser millonario, ¿vale? Eh, y bueno, también tiene su historia. Así que bueno, ya habéis conocido un poquito a los protagonistas principales ahora mismo de la serie, pero que vendrán muchas cositas más. Vale amores, pues vista ya la familia, vamos a entrar a las que nos depara el futuro a Los Sin. Así que dentro. Vale amores, aquí tenemos a nuestra pequeñita en su humilde habitación, ¿vale? Eh, su papi, ¿dónde están sus papis? Creo que estamos aquí hablando. Miradla, aquí están hablando los dos tranquilamente. Qué cosa mona. Y bueno, van a pasar muchas cositas, ¿vale? Porque, eh, o sea, esta niña tiene cositas muy especiales. La verdad es que es una monería, en serio, los sin. Yo ya tenía muchas ganas de empezar una serie así, ¿vale? Eh, y de empezar eso, poquito a poco, ¿no? Nada de hacerlo todo así, lo grande, sino poquito a poco. A ver, me quedan dos mil setecientos de... Así que, bueno, vamos a esperar que vengan a hablar. Estos dos, Tilda, o Mati, como queráis llamarla, siguen aquí, pues, con su conocimiento de infantil. Mira qué cosa más mona, por favor. Me encanta. Vale amores, tras pasar un tiempecito, un ratito, ¿vale? Han venido a visitar. Mira, qué niño más guapo ha venido, por favor. Vamos a jugar con él, ¿no? A ver, jugar. No, con la estantería, no, con el niño. A ver, Mati, vete a jugar con el niño, por favor. Bueno, pues me voy a jugar con el niño, ¿vale? Ahí lo ha dado juntito, mira qué cosa más mona. Son los vecinos, me parece a mí, ¿vale? Porque aquí están estos dos hablando también tranquilamente. Han venido como de visita, mira qué cosa más mona. Venían también las mujeres, pero no sé si han ido las mujeres, ¿vale? Han ido por ahí corriendo, una cosa muy extraña. Pero bueno, vamos a ir con Mati y... Mati, ¿dónde está? Ay, que se ha quedado ahí jugando. Mira qué da. Bueno, Carmen ha preparado una súper hamburguesa. No sé a quién se la va a comer. ¿Se la va a comer ella sola? No creo, ¿no? Uy, mira, por ahí creo que ha venido la mujer. A ver. Vamos a llamar a comer. A ver si viene todo el mundo. Vamos, chicos, que ya está la comida. Vale, ella ha cogido un pedacito. ¿A dónde va? Oye, ¿y aquí ya por qué no entra? Vale, se ha estado bañando. ¿Por qué ella no es sin ropa? Por favor, viste de mujer. Madre mía, mira qué dos. Mira qué dos. Bueno, pues aquí están todos. Ay, menos mona. No sé ya sabéis, tío. Por favor, ¿cómo te llaman, muchacha? Muchacha, Yolanda, vale. Mira, y aquí viene nuestra Mati o nuestra Tilda. Ay, ahí va a comer, ¿no? ¿Qué hace? Me quiere, creo que va con la muchacha. No sé qué viene la... Mi Mati, ¿eh? Ah, otra vez se ha puesto el bañador. Pero señora, usted, en fin. No sé, no sé qué le pasa a esa señora. Bueno, pues mira, nuestra Mati aquí comiendo el pasta de hamburguesa que ha preparado su mami. Mira, qué contenta. Oye, que no han dejado a este muchacho aquí solito. Se han ido los dos padres y no han dejado al muchacho aquí. Sí, pero bueno, pero bueno. Ay, madre mía. Bueno, y esta es pues sigue ahí tranquilamente comiendo. Bueno, y se han ido los dos papis y no han dejado aquí a Arturito. Pero bueno, Arturito. Y nuestra niña ya está también ahí comidita. Mira, que son más graciosos los dos. Qué pena que no puedan interactuar. Bueno, al menos con las tensiones que yo tengo, pues no pueden interactuar. Pero mira qué dos. Vale, vamos a ver si podemos coger a Arturito. A ver, ¿qué te pasa, hombre? Mira, yo no sé qué le pasa a Ramón. A ver, yo quiero coger a Arturito. Bueno, y por ahí viene, yo no sé, esa familia que está todo el día pues bañándose. A ver, que se le dan un abrazo, chulo. Vale, pues coge más niños. Eh, usted se va a ir. Oye, mi niña, ¿por qué está enfadada? ¿Qué le pasa a Mati? No sé qué le pasa a Mati. Mmm, le vamos a decir a este hombre, por favor, que se vayan a su casa, ¿no? Vale, chicos, no encuentro la opción. Yo necesito que alguien, pues, esté con Matilda, ¿vale? Tú te vas a ir con Matilda. ¿Dónde está Matilda, por favor? Matilda, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada, muchacha? Enfadada, ¿qué ha pasado? Perdió una bebida a Ramón. ¿Por qué? No me entero, no lo entiendo. Vale, ¿esta familia ya se ha ido? ¿Ves? ¿Se ha llevado a su niño? Oye, no lo veo. No sé, no sabrá. ¿Verdad? Desapareció. Bueno, por fin nos hemos quedado los tres solitos de nuevo. La familia es feliz, ¿por qué está enfadada? Asclean Ramón selecciona bebida en la categoría ayuda. ¿Para qué? Mandar consuelo. Vamos a ir a darle, no sé. Vamos a decirle algo a papá. Nada de sin consuelo. Hombre, que estoy enfadada. Consólame. Ay, que trititoncita. Eh, ahora sí. A ver que él se alegra. Mati, alégrate, por favor. No, no te alegra. Oye, ¿qué le pasa a mi niña, de verdad? A ver, vamos a amar bucear. Eh, qué más, más opciones. Ayuda. Baño, consuelo. Ah, no, puedo pedir bebida, que necesita una trona. Vaya por Dios. Vamos a comprar una trona, un segundo. Listo, ya tenemos trona. Vamos a pedirle a papá un... ¿Viste, no? ¿Dónde estaba? No, quiero... A ver. ¿Dónde estaba lo de... Ayuda. Eh, bebida. Eso quiero, quiero una bebida. Y ya me dejo la estampada porque... No, es sin... Mati, por favor, pide bebida a papá. ¿Ahora qué le pasa? Pedí comida a mamá. Madre mía. Venga. Papi, dame, dame, dame. Muy bien, muy bien. Mira, a ver, ya se la pasa el enfado. Ay, qué mona. Madre mía. Eh, a ver, ¿papá le da bebida o no le va? Ahora. Menos más. Ay, qué cosa más mona. A ver, a ver. A ver. Vale, y ahora quiero pedirle comida a mamá. ¿Dónde está mamá? Mamá. Carmen Fernández. Ah, se ha ido a nadar. Pero bueno. Pues no sé. Yo también quiero comer. A ver, ¿qué quieres ahora? Jugar con los bloques. ¿Vale? Pues vamos a jugar con los bloques. Eh, colocar, ayudar. No, quiero apilar. ¿Y cómo me bajo de aquí? A ver, papi, bájame, por favor. Dar comida, coger, dejar bajar. Ahora. Ay, míralo. Ay, qué mono. Ala, perfecto. Pues yo me voy a jugar con mi bloquecito. Qué cosa más mona. Vale, papi va a hablar por teléfono. Así que mira qué cosa más mona. Ay, está. Esto creo que es de la inteligencia, ¿no? Porque está a donde estaba. Esto no. Esto no. A ver, no está aquí. Aquí está. Movilidad, imaginación, comunicación, control de pipí, popó. Malo. Hay que aprender. Y razonamiento. Vale. Oye, papi se ha ido. Mami también se ha ido. Me han dejado sola. ¿Por qué? Vale. Ramón va ahí ahora mismo a ver a su mujer. Porque no sabe dónde está. O sea, se ha ido hace un rato también. Igual que, no sé. Igual que la otra pareja. Así que vaya a ver dónde va. Porque se fue por allí, me parece a mí. A ver si puedo seguirlo. Ahí está. Así que vamos a ver qué pasa. Porque no sé dónde está ella, ¿vale? A ver. ¿A dónde va? Uy, esta me parece que es la casa de los vecinos. Vale. Oh, oh. Oh, oh. Ella es ella. Oh, oh. Vale, Ramón se vuelve a casa. Madre mía, lo que acaba de ver. Hemos dejado allí a la mujer. A ver, a ver. Ramón, ¿qué vas a hacer? Ramón, que te veo venir. Ramón vuelve a hablar por teléfono. Madre mía. Madre mía, ¿qué vas a hacer? Ramón. Ramón, Ramón. Madre mía, ¿qué vas a hacer? Vale, amores, que es lo que acaba de pasar Ramón ha secuestrado a Matilda O sea, se la ha llevado Ha descubierto que su mujer Que no era lo que creía que era Así que ha cogido a la niña y se ha ido Madre mía, madre mía, qué drama, qué drama La verdad es que Ramón, pues, es un de estos de secretos Está lleno de secretos Porque fijaos la casa que tiene O sea, tenía esta casa oculta Vivían allí en una casucha Y mira qué casa, por favor En fin, una casa de estas moderna Que a mí personalmente, pues, no me gusta, ¿vale? Pero bueno, mira Ha dejado por lo menos a Matilda aquí Oye, Matilda ¿Matilda por qué duerme echa un rojo en vez de la cama? Pues no lo sé, ¿vale? Bueno, se han ido todos a dormir Así que nos despedimos del vídeo de hoy por aquí Espero que haya gustado mucho este primer capítulo Así que es verdad que necesito, pues, grabar unos poquitos más Para cogerles más prácticas Pero bueno, espero que haya gustado Lo que ha pasado, madre mía Con Matilda, Romeo, Carmen, los vecinos En fin Ya nos veremos en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!